¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero, ano y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!